... Hemos volvido de hijo loco Ahí estamos Se alzó un M Acá es un delay Ah, weón Marciano regulado Te girate, Marciano, te girate Arroja stems time intens Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Bueno. Vamos acá. Vamos acá. Vamos. 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 No nos vamos a ver. No hay que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, volvivo. Gracias por ver el video. Bueno. Gracias. Y... 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 ya tengo el cráneo azul ¡Suscríbete al canal! 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 bueno me escaré el de división ahí lo tengo al de power wash ese es el tipo tenés que lavar o sea te contratan y vos tenés que grabar hacer un parque tenés que grabar un carro tenés que grabar una moto o un patio de casa y así entra más espacio para tratar de pagar así que y aquí arriba y algo antes o acá hay algo y no me di cuenta ah, es abajo es abajo, es abajo que tonto, boludo que tonto, que tonto que tonto vamos a ver esto con la duda el poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte pero los sacerdotes demonían de peor guadañazo solo viste lo que te mandé en el whatsapp blue el que te mandé cuando pusiste como 20 mods en el GTA salía el CJ re bugueado y y y y . . . . . . . yo lo veo Casi me caigo, boludo. Casi me caigo. Uuuu. Casi me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo, amigo. A ver. Bomba de ruidora. Por acá. Voy subiendo. Arrancamos los vacíos. La casa. Muy bien. Voy subiendo. y muere maldito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si, seguimos. Agarremos lo que podamos acá la esposa. Si, seguimos. Agarremos. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao. 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 Chao.